...de la ciudad de Cipolletti. Llegó la noche. Llegó esta murga vistiendo todo el barrio de violeta, naranja y amarillo y acompañando el sentimiento, acá estoy yo inflando el pecho como estandarte y cómo no acompañarte, vos murguita si de la noche que agilás terminás al otro día puesto en fiebre y humildad puesto en luces de colores, todo lo que sos, bufona pon en marcha este compás de tristeza y alegría te formaste de sencilla la levita para vernos desfilar y te subís al colectivo le pegás un trago eterno este que nunca va a faltar vas revisando la mochila que seguro de algo te olvidás te mirás con el de al lado loco mambo en sintonía y esa gana de llegar que se te pone en carne viva y no te deja descansar y vas contando y vas cantando largas horas pa' llegar que el desfile nos te es alto y esas ganas de volar por el ritmo de esta vida la rutina se te olvida y si no es feriado de seguro certificado laboral el 22 se está sonando y ya alargaron las carpetas haceme palmas que ya empieza la función que esta burra capo capse ahí es la fiesta que yo espero la razón por la que empiezan estas piernas a bailar es familia es patagonia compañero es argentina y es la fiesta popular dale 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 che la urbana se presenta estamos todos de fiesta y ya está descontrolado queremos verlo bailando al ritmo de esta rumbita que está sonando yo te estoy saludando y ya vamos llegando con estos colores bailando todos en la murna del barrio con mi planto y mi mazo a toda la plaza quitamos la urbana se presenta y te está manejando estamos todos muy rato baile de la puta llegando 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 la urbana se presenta la urbana se presenta Se le vuelve bailando, al ritmo de esta rumbita que está sonando Loco, yo te estoy saludando, y ya vamos llegando, con estos dolores bailando Loco, en la mura del barrio, con mi plato y mi mazo, a toda la plaza gritamos La bujona se presenta y te está manicheando, estamos todos bailando Aire de la fiesta llegando, aire de la fiesta llegando La bujona se presenta y te está manicheando, estamos todos bailando Aire de la fiesta llegando, aire de la fiesta llegando La bujona se presenta y te está manicheando, aire de la fiesta llegando Muy fuerte, un aplauso